¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí la lleva, ahí la lleva 95% procesado, todavía hay que esperar como unos 40 minutos más a que se procese en 1080 o 60 cuadros ¡Ay! Pero bueno, bueno, esta madre señores, miren esto es lo que últimamente ha impedido que podamos hacer esto tengo que llevar a arreglarla está bien sucio se mete mucho polvo por la ventana acaban de sacudir ayer y todo lleno de polvo ¿Cuál es el problema de esta madre? Bueno, te voy a explicar déjenme la conecto para empezar, Beringer no es una marca muy buena empezando por ahí, o sea desde que la compré sabía como que Beringer no es lo mejor pero dije, bueno me va a funcionar para lo que le quiero todo funciona bien yo lo que tenía duda era que este botón que era para activar el Phantom Power que el Phantom no estuviera funcionando eso me preocupaba mucho pero cuando al canal este le subo toda la ganancia como ven aquí si hay saturación a ver, esto me lo bajo un poco ¿ya vieron? y si yo hago un ruido ¿ya vieron? o sea, si hay saturación entonces el que no sirve es este que es el de salida y es el más importante ¿no? porque si se chingara un canal podría ocupar otro pero es el del pedo señores es el que no está mandando salida a la computadora y es obviamente necesario una de mis teorías es que hace poco se tiró agua aquí a lo mejor le entró agua por esta rendija a lo mejor y le entró pinche agua es una de mis teorías entonces ahorita quiero hacer varias cosas una ahorita voy a entrar le tengo que dar un baño dos tengo que irme a cortar el pelo ya saben blog entretenidísimo de la falta de ganas del pelo tres tengo que bueno dos tengo que ver esta madre a ver como el agua y tres y me da chance me corto el pelo tengo que darle prioridad a este pelo el día de hoy porque ya tengo que hacer streams tengo que grabar videos tengo que hacer muchas cosas y esto pues me lo está impidiendo por completo aunque estoy viendo si la abro y le doy una limpiada pero la mera neta la mera neta me da hueva de la madre hay que quitar todas las pinches perillas y luego desarmar o a lo mejor si la desarmo no es tanto pedo ni que estuviera tan grande si me voy a llevar un buen rato pues a ver que onda si lo que te sigue cambiar la parte cambiar esta pieza entonces no va a tener como que mucho caso que le desee a lo mejor le llevo un profesional este voy a esta banda déjenme me pongo a hacer cosas que tengo que hacer ah pensé que no estaba blogueto déjenme me pongo a hacer cosas que tengo que hacer y nos vemos en un rato más bienvenidos al blog y gracias por estar acompañándome acá en otro blog más como siempre ya estamos listos estoy investigando aguantame estoy investigando perdón este algún lugar que puedo cumplir para poder llevar a arreglar el mixer estuve checando estaba platicando con ganke y las mejores opciones están en el centro pero es muy complicado llegar la verdad es que llevo aquí viviendo casi seis meses pero pues no me siento todavía como que muy pro para ir hasta el centro si he ido al centro con el gps pero es diferente como que ir a algo específico que ya sabes que va a ser algún lugar o ir a a buscar lugares entonces sin ese como con bueno en mi caso con otra persona así como que vaya checando así como que ah mira ahí se ve que arreglan y la chingada no sé soy pendejo pues entiendo entonces este pues me estaba diciendo ganke que si íbamos el sábado hoy es miércoles no puedo estar tantos días sin un mixer entonces creo que mi opción es comprar uno muy básico uno de un canal que nada más me saque adelante o o algo así porque está muy cañón o sea si quiero que pego este perdón por si si quiero este por ejemplo no sé no sé si comprar o sea bueno yo sé que te voy a cortar el pelo me voy a cortar el pelo y voy a pasar por mi comida que ya la tengo como que apartada güey porque el disco de Notorious no está no lo tengo offline guardado güey esto pone música de cholo güey necesitamos música de cholo este día este día lo vamos a sacar adelante hoy nomás hoy nomás pues homie que pedo no 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 mames güey no mames es en serio güey vamos a poner otra güey bueno más cholo for the win representando tú sabes señor quítese la verga lo voy a atropellar les vale madre aquí güey aquí a la banda le vale madre güey aquí ven que te está echando de reversa se pasan güey que se enchingue su madre se tiene que parar güey aquí les vale madre aquí vas a una calle y vas a meterte a una calle y pones tu direccional no baja la velocidad del de atrás güey se me hace que se eche a perder la luz güey esa madre no es normal que esté parpadeando aquí la gente no entiende las direccionales y no es mamada la gente que es de Guadalajara podrá dejar sus comentarios en mi vlog y díganme qué pedo o sea aquí la banda tú pones una direccional haz de cuenta que no pusiste nada güey no les importa güey estás esperando tú salir de una calle para entrar una principal ves que un vato viene no pone direccional y dices bueno pues se va a seguir de largo no no pues no güey si iba a entrar o sea así pasa cuando sucede señores bueno yo sé que me voy a cortar el pelo y voy a investigar ahorita este por aquí cerca donde puedo conseguir algo provisional si no es muy caro lo compro y como quiera está bien porque me sirve de backup siempre es bueno tener como equipo de respaldo para estos pinches casos ¿no? o otra cosa voy a hacer pruebas con los astro el problema es que la calidad del micrófono de los astro es pésima señores es pésima a comparado con la calidad que los tengo acostumbrados en los streams o los gameplays comparado con este tipo de calidad bueno ya he sido hablando mucha mucha cosa que en el caso entonces déjenme escuchar mi música de cholos y vamos a un rato más carnales hoy nomás hoy nomás bueno banda pues ya terminé de cortarme el cabello el pelo como le digan ustedes este tengo que pasar por mi comida voy tarde voy tarde unos minutillos porque como donde pido mi comida este luego pasa que se acaba lo que está como más rico entonces lo que hago ahora es like a vos pido la comida antes estoy en contarruta ahora estoy en contarruta estoy en el otro sentido ahí está si paso si paso si paso si paso señora espérese por favor no mames entonces pido mi comida para que me la tengan lista y para poder como agandallar de lo chido y digo no pues apártame de esto y paso en un ratillo y quiera pasar esta tal hora y ya se me pasaron aje de vuelta entonces pues ya está carnales ya quedó listo el pelo lamentablemente creo que hoy no me va a dar chance de llevar a reparar la mezcladora posiblemente sea mañana o en caso de que lo que voy a hacer ahorita terminando de comer voy a investigar algún lugar cercano donde pueda como comprar alguna este y ya lo pensé bien si es necesario que tenga alguna aunque sea de un canal algo muy muy básico pero como como equipo de respaldo si es muy necesario entonces pues es lo que voy a hacer ahorita como voy a buscar alguna tienda de como electrónica de audio o algo así de instrumentos o cosas cosas cerca y y pues ya y pues ya carnales todo un rato nos vemos déjenme un apuro este ah por cierto me lo fui a cortar en la misma cética donde siempre voy y me dijo este chavalo que nos corta Isaac que que la recomendación que le hice si sirvió vaya gente si fue a cortarse el cabello con él y me enseñó así como fotos del antes y después y chido los dejaron bien tuneados también hay una chava chaparrita que lo corta bien padre no le he preguntado su nombre pero eso ya le pregunto como se llama y les les hago la recomendación también para que se lo corten con ella que también lo corta bien padre ahorita nos vemos voy por mi comida bye bueno anda pues ya comimos bueno ya hace un rato de eso este bebé no jala porque no jala chingado que te cuesta funcionar wey que tanto te cuesta funcionar wey es esta madre nada más esto nada más chido madre pero bueno este miren ahorita porque subí un video que videos van a preguntar bueno subí un unboxing de el apple watch space black que está en el estilo me van a preguntarse bueno si tú ya hiciste el unboxing de tu apple watch bueno este lo hizo stontech muchos de ustedes lo conocen es el compa con el que hago muy teclay y todo eso y también este que tenemos el proyecto de muy teclay y todo ese desmadre bueno pues él va a estar este colaborando en el canal subiendo unboxings y todo eso entonces si pueden ir a dejar el apoyo y darle la bienvenida al canal pues se les va a agradecer bastante y hemos hecho muchas cosas juntos tan solo pues muy teclay se sube al canal y todo eso pero pues es la primera vez que ya incursiona como subiendo videos al canal lo cual está muy padre porque este podemos hacer mejores cosas juntos para ustedes estamos trabajando mucho en eso este está muy tech.com no sé si usted viste muy tech.com pero tienen que visitarlo la neta hay muy buenas noticias está muy muy padre y está jalando bastante gente lo cual me da mucho gusto este otra cosa que les iba a platicar ah bueno pues esta madre pues ya no fui a arreglarlo ahorita estoy buscando también por aquí cerca donde puedo comprar un mixer provisional regresamos al vlog señores reportando desde la sala Joaquín regresamos al estudio no no es cierto este ay pues que les digo hoy pues ya no puedes ya bueno ya cortas algunos mixers ya mañana nada más los voy a ir a checar para ver cuál me convence pero antes de eso también voy a bueno a donde vaya a cotizarlos me voy a llevar mi mixer para ver si lo pueden como arreglar ahí y a ver si lo pueden arreglar en ese rato y si lo pueden arreglar pues que a toda madre la verdad este estoy bueno voy a confesar un gusto culposo bueno no es un gusto culposo es un gusto pero ojalá que ninguno de ustedes se vaya a meter a ese señores porque es un vicio sin salida es un callejón sin salida de verdad está muy complicado y después de que pase esto no sé qué voy a hacer de mi vida este ha sido muy lamentable todo esto y culpo directamente al buen Vanas y a y a Celeste su novia por haberme inducido en este vicio porque pues yo la verdad estaba bien o sea si tenía dos que tres cosas ahí pero cuando me metí a esto fue muy difícil no he podido salir todavía lo dije me siento más relajado este es esta pinche serie señores How I Meet Your Mother se llama disculpen mi inglés todo pedorro pero banda si pueden no la vean está buenísima esta madre te envicia bien feo y está bien cabrón creo que voy a la temporada cinco cinco capítulo seis algo así no sé pero no mames no puedo o sea está muy buena la serie cuando me dijeron de la serie dije ay no mames esa es una pinche así toda como ñoña como para viejas y y pues debe estar todavía en X o algo así no sé y me dijeron así como que güey pues da la oportunidad o sea veo un capítulo lo vas a ver si pueden chequenla está en Netflix hasta la temporada ocho creo y creo que la novena no está está platicando con un gran queso y también ya se envició con la serie y creo que la temporada nueve no está pero si pueden chequenla en Netflix o donde ustedes quieran ver series la verdad vale mucho la pena el Mac el Mac está castigado está allá al fondo en la parte de atrás castigado porque se portó mal o sea estaba haciendo un stream en YouNow estaba en el cuarto haciendo un stream y de repente fui a postear el stream en Facebook me fui tanto donde tengo la computadora y a poner música y cuando me acuerdo dije no mames dejé la puerta abierta fui para allá y el Mac se había subido a la cama y había hecho VIP en un cojín es muy malo el cabrón es muy malo a pesar de que ayer hice hasta el imposible para que se cumplase la pasada bonito es un perro muy malo a veces entonces pues bueno vamos a seguir viendo la serie un rato este no sé qué no sé qué hacer o sea hoy ya es otro día perdido dije bueno los voy a grabar un vlog para que no sea un día perdido 100% este todavía tengo dos gameplays grabados no tres gameplays grabados uno con Kim y dos con el Capón y y este entonces lo que me preocupa son los streams en Twitch es lo que me preocupa que no he estado haciendo pero bueno ya ojalá mañana todo quede porque mañana o bueno hoy como ustedes ven en este vlog está muy tech live a las 8 de la noche señores en mi canal de Twitch muy tech live fue un stream con Chevy en el cual hablamos de tecnología se pone muy bueno muy muy bueno les recomiendo que vayan no es muy largo son como 40 minutos a una hora pero se van a divertir entonces nos vemos en un rato más y voy a seguir con el vicio señores con el maldito vicio bye bueno venda pues con esta vista de mi seguridad cargándose mi Apple Watch y mis lentes mordidos por el Macario todos puteados les pedimos el vlog señores me estoy cagando se está haciendo un stream ahorita en YouNow este me aventó una horita de stream bien a gusto pero ya al final así como que les dije wey me ando quedando dormido bien mal pedo y si pinche viejazo de repente me da sueño bien mal pedo pero bueno banda me despido así gracias a todos a todos la verdad muchas gracias por todos los likes en el vlog del concluyente del Macario hasta hoy te lleva más de 3000 likes y no dudo que ese vlog va a llegar como a 5000 likes ojalá que se hizo así gracias por todas esas muestras de cariño al buen Macario y créanme que que este que pues desagrazco bastante eso gracias por todo el apoyo gracias por todo lo que ustedes hacen por todos sus likes y todo pues cuídense mucho y nos vemos en el próximo vlog señores me estoy quedando medio bien mal poniéndose ni que chingas digo este y listo banda nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima Gracias.